Yo MMP Leo Wiener Bailad Leo Y Tim Y Tim Que Turning Se produce MAM ¡Cabajo, boludo! ¡Qué pasa! Ahí, grabame que sal... Dale, saltá, eh. ¿Sabes lo que a este, que es fuera? Están y grabando todavía. No, saltaron los pies. Acá estamos con los pibes mojando mano, ¡Gajaja! Ah, me pasó... ¡Trenни, 120! ¡Ven! Te pasa acá ocho, niña. Ah, mucha. ¡Oh! ¿Qué pasó? ¡Bampiuda! ¡Qué tal, bueno, muñeca! ¡Venguí, venguí! ¡Arrola por aquí! ¿Qué haces? ¡Váte el pijón, este! ¡Ave, no, come! ¡Vá, muñeo! ¡Vá, muñeo! ¡Vá, muñeo, un patito! ¡Lego, un patito para la cámara, Leo! ¡Tranca, trama! ¡Ahí la agarran activa, ahí activa! ¡Activa, activa! ¡Activa, activa, Leo! ¡Vá, Leo! ¡Date un pato! ¡Activa, Guachín! ¡Ahí va! ¡El ritmo! ¡Ah, Leo! ¡Porro, es loco! ¡Lego, activa! ¡Vá, vay, vay! Bailá, eh, amigo, bailá. ¡Vamú! ¡Vamú! ¡Qué padre! Este está vivo. ¡Bailá, Romero! ¡Bailá! En la Florencia. ¡Bien! 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 ¡Bailá! 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 Antes de lo amarillo. Antes de lo amarillo. Pero antes de lo amarillo es muy fácil. Tu hermana fácil. ¡No, pide! ¡No, pide! ¡No, pide! ¡Se están remojando! ¡Oh, piso, pija! ¡No, pide! ¡Me pasó a mojarme! ¿Querés hasta ahora yo firmo? Tranqui, pero tranqui. ¡Sí, tranqui! ¡Tranqui, tranqui! ¡Dale, boludo! ¡No, flaco, no, guarda! ¡Una! 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 ¡Ya! ¡Dice! ¿Me firmás los saltos, por favor? ¡Bueno! ¡Bueno ahí, chavacho! ¡Activa, activa! ¡Activa! ¡Ahora te pasas todo! ¡Vamos, Fredy! 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 ¡Nene! ¡Nene! ¡Ahora! ¡Ahora, Dios! ¡Vamos, Fredy! ¡Vamos, Fredy! ¡Vamos, Fredy! ¡Aaah! ¡Vamos, Fredy! ¡Aaah! ¡Metro!